Los proveedores del Estado protestaron en las calles de varias ciudades del país. Denuncian que llevan 10 meses impagos y que su situación es insostenible. Hola, Denise. Hola, Tandy. Amigos, buenas tardes. También rechazan la propuesta del gobierno de saldar la deuda con bonos. Exigen una solución y de no tener respuesta, no descartan más movilizaciones. Carla Delgado con los detalles de las manifestaciones. Llegaron a pedir audiencia al Servicio Nacional de Contratación Pública al norte de Quito. Son proveedores del Estado que según explican estarían impagos desde hace 10 meses. Aseguran que al menos unas 400 empresas que contrataron con entidades del gobierno entre 2019 y 2020 estarían perjudicadas. Así lo explica el representante del colectivo, Marco Leguizamo. En este momento tenemos en riesgo que 12 mil puestos de trabajo se pierdan ya que no nos cancelan a nosotros y a su vez nosotros no podemos pagar a nuestros trabajadores. La aglomeración poco importa cuando se trata de exigir sus derechos sostienen. Porque la deuda que mantiene el Estado ya asciende a los 30 millones de dólares. Nos dicen que nos quieren pagar con bonos a tres, cinco y siete años. Eso es imposible. Tenemos familia atrás de nosotros. Nosotros no tenemos ni para los pasajes. Muchas veces pasamos con hambre. Entre los prestadores de servicios están empresas de limpieza, de consultoría, de suministros médicos y de oficinas y guardia niña. Tenemos guardias muertos. Tenemos guardias contagiados. No, con el COVID. Y no hemos recibido nuestros saberes. ¡No queramos, vamos! ¡No queramos, vamos, vamos! En Guayaquil la concentración fue en las afueras de la gobernación en el centro de la ciudad. Necesitamos dinero porque nosotros hemos prestado nuestro servicio al Estado y el Estado nos debe ese dinero. Lleamos una solicitud de entrevista al Ministerio de Finanzas para hablar del tema y aún estamos a la espera de una respuesta.